hola que tal mis amigas y amigas nuestro quinto intento para hacer este video de minecraft bueno no lleva mucho, mucho, asi que digamos he picado eso y también unos cuantos arboles y bueno lo que estaba diciendo es que ya tenemos a nuestro primer monstruito cerca de aqui, vamos a comer que nos vamos a abrir ya tenemos a nuestro primer monstruito aqui vamos a ir a el es un creeper bueno si lo logramos matar vamos a conseguir pólvora lo cual duro que logremos miren nuestro segundo monstruo pero mejor no me voy a acercar porque todavia no tengo una espada y lo que mas me podria bajar es la espada bueno encontramos a cero en los primeros intentos fue bastante bien la verdad yo soy un poquito muy buen minecraft si notan que no se como hacer algo por el estilo necesito que me lo pongan en los comentarios para que pues pues pueda grabar vamos a meter esta web para para que pueda grabar mejor osea con mas sabiduria ay ya se va a poder voy a mirar en los peces ok mi botella de experiencia vamos a comer se me olvidó bueno ya que ya tenemos un poquito de acero pues vamos a les voy a enseñar a como clonar si es que no saben bueno es de lo poco que me acuerdo y la verdad como no saben esta bastante bien saber planar como para no saber casi nada de minecraft vamos a planear un poquito bueno lo que estaba comentando es que esta montaña va a estar bueno por lo que vendría siendo nuestra casa y por lo que vamos a hacer nuestro refugio mejor dicho porque yo me hago casas luego refugios yo soy un hombre tiene un refugio bonito bueno a ver a ver a donde esta el islita ay dios perdi la islita perdi la islita ah se supone que va a ser ahi pero parece que mejor va a ser aqui bueno vamos a ay rayos pero estoy picando que me esta entonces pues es lo que estaba comentando antes de que no pudiera hacer mis otros intentos es que vamos a hacer aqui una casita perdon refugio y y esta en modo dificil si bueno les voy a enseñar como hacer uno que eso es lo basico les voy a enseñar primero lo basico osea lo que yo se porque yo soy el niño basico y despues de lo basico pues ya pasaremos a lo a lo mejor que sera lo que me van a poner despues en los comentarios de como hacer asi este va a ser mi primer video de minecraft quiero que sepan que si no se hacer algo tiene todo el derecho de molarse de mi pero no estoy tan mal no estoy tan mal se que la obsidiana se pica con diamante se que se tarda mucho tambien hace mucho que no juego por eso mas que nada por eso lo digo hay claro vamos a poner la luz hay opciones para configuracion graficos ah mira ya esta ah claro ya lo puse en los otros intentos jaja bueno creo que se hizo un poquito rapido de noche y eso que no hice tantos intentos una aldea una aldea una aldea una aldea una aldea vamos 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 no se no se los rayos ay 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 uy seguimos vivos ahora vamos a refugirlos rapido antes de que salvan los los mas vamos y vamos vamos a buscar varias varias bueno creo que aquí ya tenemos una vale ya tenemos una tenemos una cerca de nuestra villa una vaca voy a tratar de no correr una mala costumbre que tiene este pequeño tipo Creo que ya podremos hacer la casita y me mandaron una batallita en normalzulz en Pokemon y claro, nunca voy a perder la oportunidad. Bueno, creo que con eso, antes de que me salga un creeper y me ponga a pitar como loco. Uy otra cueva. No, 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 no. No, no, no. Esperen. Rayos Rayos ¡Ahhh! ¡Más calor! ¿Tiene mis rayos hasta la puerta? Ok Pues está bien por caída No, no tenemos a los aldeanos No me gusta tener a los aldeanos Hay que hablar Rayos O Pino y Pico ¡Mamá! ¡Lala, lala, lala! Rayos ¿Qué más? Oh, rayos ¿Qué suena? Se creó una puerta Pero no sé de dónde Maldito miedo ¿De dónde viene? Tengo miedo ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Qué? Me quedan 20 El 20% De pila Y no hemos hecho casi nada Bueno, bueno ¿Sabes qué? Ya vamos a preparar No, no Ya tengo No, tengo miedo 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 Vamos a cargar 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 Esto es todo Esto es todo Este es el primer episodio de Hitri y Yoli jugando Minecraft. Ya tenemos una casita robada. Y, 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 adiós, adiós. No, no, esperen, ya, 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 basta, 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 ya. Ya, 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 no pasa nada. Rayos, está muy cortito el cable. ¡Haremos con la boca! Rayos, se va para abajo. Sí, me temo que este será lo último por hacer hoy. Así que, adiós, videogamers y videogamers. Y sirve de que descubro qué rayos se está pasando, que me está espantando mucho. Bueno, adiós.